En un vals sin fin, un cuento de hadas de Fendi. Pequeña bailarina, vestida de rosa, de entre todas las joyas, tú eres la más valiosa. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Hashtag Blood es un juego desarrollado por Exit73 Studios y publicado por Humble Games. En este juego nos sumergimos en una narrativa vibrante con mecánicas de juego innovadoras y un encanto nostálgico que captura la esencia de los dibujos animados de los noventa. Este videojuego no solo es una odisea de acción y aventura, sino también una celebración del coraje juvenil y la lucha contra las fuerzas del mal. La historia de Hashtag Blood nos lleva al mundo de Becky Brewster, una joven valiente que se enfrenta a los desafíos de la vida en un nuevo pueblo y en su primer año de preparatoria. Becky descubre que pertenece a una antigua línea de cazadores de vampiros cuando encuentra un libro que inicialmente pensaba que era un recetario, pero que en realidad contiene escritos demoníacos sobre vampiros y otras entidades sobrenaturales. Este descubrimiento la lleva a una aventura inesperada convirtiéndola en una cazadora de vampiros determinada a proteger a sus amigos y su comunidad. Con su actitud irascible y su vestimenta malva, Becky está lista para enfrentarse a chupasangres y matones por igual. La estética de Hashtag Blood está profundamente inspirada en los dibujos animados de los 90, con una paleta de colores vibrante y un estilo que evoca a series clásicas como Agallas el perro cobarde o incluso El laboratorio de Dexter. Los desarrolladores han puesto un gran énfasis en el arte tradicional dibujado a mano, creando un mundo lleno de humor, detalles visuales y animaciones fluidas que capturan la esencia de aquellos maravillosos tiempos dorados. Esto es una carta de amor a los dibujos animados de televisión por cable de finales de los 90 y principio de los 2000, envuelta en una jugabilidad que recuerda ligeramente al estilo Zelda. Hashtag Blood destaca por ser un dungeon crawler de acción y aventura con perspectiva isométrica. Los jugadores navegan por diversos escenarios, combatiendo enemigos, resolviendo acertijos y recolectando toda clase de ítems. Becky alterna entre ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, utilizando su confiable palo de hockey y otras armas que va a desbloquear a lo largo de su aventura. Los jugadores exploran minuciosamente cada área, resolviendo acertijos que desbloquean nuevas rutas y recompensas. Becky también utiliza las redes sociales de Perk para tener controladas todas las infestaciones demoníacas y recibir misiones secundarias, añadiendo una capa de modernidad y evidentemente de humor a la narrativa. El juego presenta una variedad de personajes memorables, cada uno con su propio encanto y relevancia en la historia de Becky. Becky es la protagonista de este juego, una joven cuyo coraje y determinación son el centro de la narrativa. Su padre, un bromista pero un bonachón, ofrece apoyo y sabiduría sobre los consejos diarios que pueda enfrentar Becky. Los compañeros de clase de Becky añaden humor y profundidad a la historia, con personajes nerd como Cory y el mentor Christopherson, cada uno contribuyendo a la rica trama del juego. Aquí está la pija, la kinky, la gótica, la emo, todos los tipos de personajes los vas a encontrar sí o sí en Hashtag Blood. Los enemigos en Hashtag Blood son diversos y presentan desafíos únicos, desde vampiros comunes que atacan en grupos hasta animales mutados como ratas transformados por la invasión vampírica, cada uno con habilidades únicas y muchas ganas de dar estopa. Los humanos poseídos por los vampiros ofrecen un desafío adicional debido a unos comportamientos muy impredecibles. Por último decir que los jefes son únicos y capitulados y hay que decir que son enemigos poderosos con habilidades especiales que requieren estrategias específicas para ser derrotados. E incluso muchos de ellos cuentan con una segunda fase, así que no os dejéis engañar. El juego parece infantil, pero para nada lo es. Cuando os enfrentéis a los bosses por primera vez, os vais a dar cuenta de la dificultad que tiene Hashtag Blood. Becky empieza la aventura con su palo de hockey básico, pero a medida que avanza puede desbloquear y mejorar diversas herramientas y habilidades. Las armas incluyen desde bombas a lápices arrojadizos y también unas mejoras que se pueden aplicar a Brenda, el palo de Becky. Estas van desde un paraguas que puede repeler proyectiles enemigos, un gancho que nos permite sortear ciertas zonas del juego y acceder a nuevas. También lo vamos a usar durante el combate y una pala que es tremendamente necesaria en tanto que nos permite acceder a los niveles subterráneos para poder entrar a ciertas mazmorras que por la entrada no vamos a poder entrar. Y además hay ciertos enemigos que están en el suelo y que debemos desenterrar para poder golpear. Decir que Becky también podrá aumentar su salud en unos pilares determinados, que son una especie de puzles de 6 bloques que hay que activarlos en un orden determinado. Al hacerlo aparecerá un cofre conteniendo un tercio de corazón. A los 3 tercios, Becky aumenta su vida total en un corazón, y os puedo asegurar que lo vais a necesitar. El entorno de Hashtag Blood es un mundo semiabierto donde los jugadores pueden explorar libremente, descubriendo secretos y completando misiones secundarias. Los escenarios incluyen pasillos de preparatoria, tiendas de enseres y centros comerciales, pero también cementerios, hospitales, el cole de Becky, el campo de hockey, e incluso una central tipo Facebook que está comandada por un Jeff Bezos de marca blanca. Todos estos escenarios tienen su propio conjunto de desafíos y enemigos. El estilo visual, con gráficos dibujados a mano y una paleta de colores vibrante, como os digo, destaca y evoca la nostalgia de los dibujos animados de los 90. Quiero ceder mención especial al sistema de alcantarillado que nos permite desplazarnos rápidamente por el pueblo de Carpenter y que para activarlo necesitamos llegar hasta el segundo capítulo de la historia principal. Y entonces, cuando lleguemos a una nueva localización, por ejemplo, el hospital, podemos abrir la alcantarilla y despejar todo el camino de enemigos para que ese viaje rápido se desbloquee. Entonces, desde la casa de Becky podremos acceder a todos los escenarios conforme avanzamos en la aventura. Entre los modos de juego destaca el modo historia, que es la campaña principal donde los jugadores siguen la narrativa de Becky mientras lucha contra los vampiros y salva a sus amigos. El modo New Game Plus permite a los jugadores comenzar una nueva partida con todas las habilidades y objetos adquiridos previamente. Decir que mi primera partida me duró aproximadamente unas 8 horas, pero si quieres completar el juego al 100%, se puede alargar muy fácilmente hasta las 15 o 20. Decir que en una segunda partida y en modo speedrun, me he podido pasar el juego aproximadamente en 3 horas, lo que significa que el diseño de niveles está muy bien hecho. Por último, hay un modo desafío donde los enemigos son más fuertes y los recursos de curación son más limitados, en tanto que Becky puede utilizar unas chocolatinas y unos kits de primeros auxilios para curarse durante los combates. Los acertijos de Hashtag Blood hay bastantes y de diversos tipos, pero quiero destacar uno en concreto para que entendáis la dinámica. Tenemos que hacer una foto de un póster que nos indica cómo están alineados los planetas del sistema solar y luego tenemos que explorar por el cole intentando encontrar los planetas que faltan en un sistema que hay en la aula de astrología y utilizando el móvil, que como os digo, podéis hacer un selfie con cualquier personaje o con cualquier enemigo y automáticamente estos enemigos y estos personajes empiezan a formar parte del recetario y bestiario del juego y es entonces cuando destaco la importancia del móvil. El móvil tiene una aplicación llamada Perk, que digamos es la red social que se maneja en el pueblo. En esta red social Becky puede tener registradas misiones principales y misiones secundarias, que van desde la típica misión de recadero a por ejemplo conseguir determinados objetos o por contra derrotar a una gran cantidad de enemigos que están asediando en alguna parte de la ciudad. Como os digo, es de vital importancia hacerse selfies con todas las personas del pueblo porque si no, seguramente te vas a perder alguna misión secundaria que es totalmente necesaria para llegar al 100% del juego. Decir que Becky ha perdido su madre y que tener que enfrentarse a Dragur, que es el jefe final del juego, la confronta al hecho de haber perdido su madre y en ese proceso Becky es capaz de madurar. Lo digo porque si esperáis un juego infantil, lo es en ciertos puntos, pero cuando tiene que ser totalmente emocional y transgresor lo es, haciendo que Hashtag Blood sea una experiencia bastante completa. En definitiva, la lección final de Hashtag Blood es la importancia de la perseverancia y la adaptabilidad. A lo largo del juego, Becky debe madurar, enfrentar desafíos aparentemente insuperables y aprender a confiar en sus habilidades y en sus amigos para superar los obstáculos. Esta relación refleja la importancia de la colaboración y la resiliencia en la vida real. Además, el juego nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias y explorar diferentes opciones puede llevarnos a resultados inesperados pero valiosos. Por último, cierro con la cita de la madre de Becky. En un bal sin fin, un cuento de hadas de Fendi. Pequeña bailarina vestida de rosa, de entre todas las joyas, tú eres la más valiosa. ¿Por qué es la más valiosa? Porque Becky es la cazadora de vampiros definitiva.